Este verano Vuelve por la ventana, podcast Nuevos invitados Cuando tú me escribiste me das comentado Que hayan abuso De qué forma fue, como literal Sí Nuevas aventuras ¡Vámonos! ¿Dónde están? ¡Nos vemos! Pero en este programa Algo cambiará ¿Por qué ya sabrán qué nos van a hacer? ¿Qué nos van a hacer? ¿Qué nos van a hacer en el carro? ¡Muy, güey! O sea Te tengo hambre Yo estoy de sillas en ruedas, por favor ¿Qué hacemos? ¿Cómo se me va a llevar el carro? Muchos tARRY ¡Mu dzieck! Me dice que es que por llantas ¿Por qué la llanta está muy lisa? ¿Solo llantas y ya? Pues yo le dije eso. Yo le dije que tiene que cambiar la llanta. Digo, miro la chapa. Y esa chapa cuando la va a cambiar. Y yo la vuelta y yo dije, no, que no vea el baúl. Que no vea el baúl. El baúl estaba conozcado mucho. Sí, yo se me da cuenta. Es que ese piro es muy conchudo, güey. El marica estaba picando, Carlos. Yo creo que ahorita viene quien nos ayuda a llevar toda esta marica. No, yo creo que va a quedarse, pero viene el baúl, marita. Dani no cabe en el baúl. Dani no cabe en el baúl. No es el marica estaba. Te juro que el piro, hijo. Voy a comprar una empanada y me va a ronchar en el baúl. Ay, el marica estaba en el baúl, quiero. ¡Eso es la puta! Sin Dani, nada será igual. 15 días después, me enteré. Porque resulta que iba para el trabajo y estaban cortando el pasto. ¿Estaban? Cortando el pasto. Y a mí me encanta el olor del pasto recién cortado. ¿Quién podrá llenar el vacío enorme? Enorme. Enorme que dejó. Enorme. Ya dije enorme, ¿cierto? Pero por si las moscas. ¡ENORME! 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 ¡Uuuuh! ¡Yo no me demoro, huevón! ¡Hágale, que le estoy bien! ¡Hágale, pues! ¡Vale! ¡Quién va a dar la salida! ¡Adiós, tequila!